Y otra vez Esto que yo siento por ti es inmenso como el mar Esto que yo siento por ti es inmenso como el mar Que no caben mis palabras, muy difícil de explicar Que no caben mis palabras, muy difícil de explicar Tú eres todo en este mundo, la razón para vivir Tú eres todo en este mundo, la razón para vivir Me duermo y me despierto, siempre con sabor a ti Me duermo y me despierto, siempre con sabor a ti Goza, goza, Axel Andair Yo soy Mar Machuca Y mi madrecita linda De Humildo Aguilar Música Tanto es que te deseo, no lo puedo entender Tanto es que te deseo, no lo puedo entender Yo a donde vayas me iré, vivo y muero en tu piel Yo a donde vayas me iré, vivo y muero en tu piel Música Antes que te conociera en mis sueños yo ya te vi Con tus lindos, labios, rojos, ojitos, color cabulí Antes que te conociera en mis sueños yo ya te vi Con tus lindos, labios, rojos, ojitos, color cabulí Música Antes que te conociera en mis sueños yo ya te vi Con tus lindos, labios, rojos, ojitos, color cabulí Antes que te conociera en mis sueños yo ya te vi Con tus lindos, labios, rojos, ojitos, color cabulí Música Para mis amigos, Wilmer, Rigoberto y Inder Martos Nos vamos a la que no es Música 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 Música